La violencia ha dejado de ser la principal causa por la que algunos salvadoreños migran hacia los Estados Unidos, según el coordinador de comunicaciones del Instituto Salvadoreño del Migrante. Sin embargo, señala otras de las razones por las que algunas personas continúan cruzando de forma irregular las fronteras del país. Criminales despiadados, que asesinaban, desaparecían, entonces es una razón poderosísima. Para irse, si yo me sentiría amenazado de esa manera, yo me voy, usted también. Ahora, ya cesó eso, digamos, ha disminuido en un grado considerable, pero todavía siguen otras cuestiones que los impulsa a irse. Y una de ellas es tratar de mejorar sus estándares de vida, encontrar una mejor manera de vivir, más digna de vivir. Y la otra es la reunificación familiar. Insami considera que debe mejorarse el abordaje de la migración en Centroamérica y buscar una solución definitiva para que la población no deje sus países de origen. Hace falta una campaña, digamos, muy bien diseñada para prevenir y disminuir la migración irregular. En el año 2022 habían capturado, detenido a 2 millones.76 mil personas. Don David fue retornado a El Salvador hace tres años. Relata que, previo a eso, permaneció 23 meses en un centro de detención, donde no fue nada fácil, por lo que recomienda a quienes han considerado salir del país que piensen en los riesgos a los que se enfrentan en la travesía por llegar a Estados Unidos. Ir pasando de lugar a lugar para poder llegar al sueño tan ansiado americano, que a la larga se convierte en llanto, tristeza. Los riesgos son cuantiosos. El riesgo de la muerte, riesgo de quedar inútil. Muchos compañeros que han quedado amputados en la bestia o han quedado en los caminos víctimas de las bandas de asaltantes y de secuestradores que responden a las estructuras criminales en México, que los aprenden y los obligan a que den sus direcciones a sus familiares para pedir y extorsionar a sus familias en los Estados Unidos. Don David ha sido uno de los beneficiados con los programas de apoyo que brinda el Instituto Salvadoreño del Migrante, ya que Insami ayuda a los retornados a reintegrarse a la sociedad buscando oportunidades de empleo y dando asistencia médica o psicológica. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos.